Vamos a ver mientras la del Ojitos contra el Chago Morales Acabamos de poner la partida, vamos a ver esta partida amigos En lo que termina la partida y empieza la siguiente Estamos viendo Chago Morales contra el hijo del Mayonesas Gabriel Sánchez, el marcador 25-15 25-15 arriba el Chago Morales Es la segunda fase de este torneo, ya acabó la primera de grupos con 128 Ahorita es la segunda fase con 64 jugadores, siguen grupos Saludos amigo Tiger, Johnny, saludos Les voy a dejar esta partida, están por terminar, vamos a aprovechar Les recordamos amigos, ya les pusimos las partidas que están en curso Para que ustedes mismos tomen nota amigos de las partidas que van a seguir ahorita Ya se las puse en pantalla, ahorita se las vuelvo a poner Chago Morales 25-15 Y buena caramola, 26 caramolas para el Chago Seguimos aquí en el Estéreo Club Villar Próxima partida, ahorita se las voy a poner La próxima partida que vamos a tener es Raimundo Muñoz Ya no vamos a cortar la transmisión porque ya estamos en vivo Pero es Raimundo Muñoz contra Gustavo Leal Esa es nuestra segunda, nuestra siguiente partida amigos Son nada más para el Chago Les voy a poner el marcador aquí como van El Chago lleva 26 caramolas Les voy a poner aquí el marcador 26 en lo que empieza la otra partida Y el ojito lleva 15 15 caramolas el ojito Gabriel Sánchez Es primera partida por el de estos grupos Vemos al Chago que quiere avanzar con un triunfo en este grupo Jugada de pase bola y le alcanza, le alcanza a chocar Y vemos nuevamente los grupos Aquí están los grupos amigos Vean las partidas que siguen Tomen de una foto, tómenla Aquí todo está en retruque del villar Retruque del villar Está llevado todos los horarios Todas las estadísticas de este torneo Ahí les pongo las que están Para que cuando nos pregunten Tomen una capturita Y ustedes vean quién contra quién está jugando Los marcadores que podamos darles con gusto Se los vamos a dar Y los tenemos enfrente Los que estamos transmitiendo en la mesa Que está enfrentito donde estamos Estamos abajo de la Arriba de la mesa número 1, 2, 3 y 4 Y esas con gusto se las podemos dar 26 a 15 Estamos escuchando las partidas que siguen a continuación Como se las había puesto El maestro Raimundo Muñoz En contra de Gustavo Leal Ya están anunciando las partidas El Chago número Caramola número 27 El maestro Gil García en contra de Kevin Javier 27 a 15 Sigue abajo Gabriel El joven Gabriel Sánchez Y Y Ay pasó rozando Pasó Rosando Yo juego a las 2.15 todavía Esta partida la voy a A narrar un servidor Yo juego hasta las 2.15 Contra Javier Insunza Que serían las últimas 2 partidas Y Guillermo Cadena contra César Ávila Y bueno una jugada del Chago Que miren como se va la jugada Parecía que venía cayendo bien y no Se le va el Chago 27 a 15 Nuestra partida va a ser la de Raimundo Muñoz Contra El maestro Gustavo Leal Y bueno los ojitos siguen sin hacer ni una Saludos desde Tlanepantla Estado de México Saludos amigos Jugada a 2 vueltas con Para El Chago la toma bien Le va a volver a chocar Le va a volver a chocar Ya lo vimos Saliendo de tercera banda Como venía correteándola la amarilla Cristian Sánchez Cristian Sánchez Perdió la primera partida con El maestro Vera 30 a 25 Pues lo recordemos Sigue siendo por grupos Miren parece que se le va a dar el choque al ojitos Y el ojitos echándole ojo Echándole ojo a esa carambola Para ver si le ayuda No le sale También ganó el maestro La máxima potencia Le ganó a Al jugador que ayer le ganó Covarrubias 30 a 4 Le ganó la máxima potencia Alonso López El kilómetro 57 Que jugó Hasta el momento es la campanada más grande Esa partida de Covarrubias contra Alonso López El pan El escenario El escenario de No pero el ojito ya está curtido amigos El ojito ya trae Como decimos nosotros Ya tiene callo En estos Juegos Y miren al Chago Que buena jugada Carambola número 28 Para el Chago Y esto se pone 28 a 15 Bueno no vemos que llegue Raimundo Ahorita Yo creo que si vamos a cortar la transmisión Y regresamos con las partidas Ya les puse las partidas A continuación Y hasta terminar esta partida Se las vuelvo a poner Y regresamos con nuestra partida amigos Veamos al Chago Tiene una jugada cómoda Cómoda a 3 bandas Uy Ya la falló Con suerte del Chago Que el ojito no No lo ha Este No le ha hecho unas buenas series Ha fallado mucho el ojito Bueno Tiene una jugada exacta A 3 bandas Posiblemente 4 a 5 Si se va hacia atrás A un recorte Va a entrar directo Directo A ver si no se va hacia atrás Y tiene que ser directo En la mera horquilla Pega en el poste Y carambola Para el ojito 26 28 a 15 Saludos Almaraz Almaraz Acaba de ganar La Caguas 30 a 12 Pisa ganó 30 a 9 30 a 12 También ganó Pisa Esas partidas Se las transmitimos Y bueno Chago se pasa De fino Ganó Ganó la máxima potencia También Ahorita está jugando Hermosillo Contra Bilal Khalifa Estos marcadores Los tenemos Enfrente Sin ningún problema Les podemos decir Los marcadores Pero nosotros Estamos en contra De todos ellos Todos los meses Del frente Que son 5 Sin problema Lo vemos Pero los que están Aquí atrás De nosotros No Bueno Una Más para el ojito Llega a 17 28 a 17 Vamos a ver Al Chago El Chago Que carambola Nos va a tirar Jugada cómoda Tres bandas Carambola 29 para el Chago Y va para uno Para el triunfo El Chago Morales Y bueno Va llegando Gustavo Leal Pero al que no veo Es a la patita A la patita No lo veo Bueno Carambola Para el triunfo Para el Chago Y le va a chocar Le va a chocar No Que No le choca Amigos Y gana El Chago Morales 30 a 17 30 a 17 A favor Del Chago Morales Y amigos Les vuelvo Les vuelvo Les vuelvo A poner La imagen De los partidos Que va a haber En curso Sáquenle foto Amigos Porque Para que no Pierdan detalle De sus jugadores Tómenle fotos Porque Nosotros no sabemos Ni quién Contra quién va Cortamos Regresamos con ustedes Con la partida Que tenemos Programada De Raimundo Muñoz